Aquí están también los hechos, nuestras regiones presentes a esta hora en la primera emisión. Carlos Molina, buenos días. Juan Diego, buenos días. Comienzo con un duro golpe a la extorsión que asestaron las autoridades en la cárcel de máxima seguridad de La Dorada en el departamento de Caldas. 21 personas fueron capturadas en los exteriores de esta cárcel porque venían cometiendo delitos. Las autoridades, unidades de la SIJIN y del GAULA, se infiltraron durante seis meses y adelantaron esta investigación. Según las autoridades, esta banda delincuencial recibía hasta 10 millones de pesos diarios por cometer estos delitos. La policía de Caldas habló sobre el caso. Hay una modalidad, al parecer, de call center en donde los internos se dedican a hacer estas llamadas. Más o menos están haciendo entre 20 y 30 llamadas por hora. Es la modalidad de falso servicio, la modalidad de sexting o sextorsión y la otra que obviamente ha venido afectando a todos los ciudadanos, no solamente en Caldas, sino en otros departamentos y ciudades del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!